Ya que te envié con otro mal, el vino y el sobal, el sobal. ¿Cómo va? Cuando uno se muere, al escuche de palo, y al verlo va. Ay, se lo come el gusano, queda el hueso pelado. Por eso soy descubrido, yo hago lo que a mí me gusta. Uno sabe el momento cuando le apagan las luces. Uno no se lleva nada, nada en un hack que tiene. Solo le deja recuerdo a las personas que no tiene. Si te ha aportado, mucho se alegrará. Tanta vaina quemada, mira donde va a quedar. Ya que te envié, ya que te envié. Julio Ramos y Álvaro Villarreal de Lima. Porque me quieras dar, que me lo deje en vida. Porque después de muerto ya no encontraré salida. Para que tanta gente, si voy a quedar solo. Para que tanta gente, si voy a quedar solo. Echale, échale mi García. Flora guitarra. Flora guitarra. Por eso soy descomplicado, yo hago lo que a mí me gusta. Uno sabe el momento cuando le apagan las luces. Flora guitarra. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La muerte, no te salgas quieta. Mi, te, mi, te, mi, te, bla. Lo que me llevo, es lo que hago. Lo demás se queda atrás. Todo lo que yo he trabajado, otro se lo gozará. Lo que me llevo es lo que hago, lo demás se queda atrás Todo lo que yo he trabajado, otro se lo gozará Otro se lo gozará, otro se lo gozará Tu pielito y Nelson, lo que me quieran dar Que me lo den en vida, porque después de muerto ya no encontraré salida Lo que me quieran dar, que me lo den en vida, porque después de muerto ya no encontraré salida Para que tanta gente se vaya a dejar el sol Lo que me llevo es lo que hago, lo demás se queda atrás Todo lo que yo he trabajado, otro se lo gozará Lo que me llevo es lo que hago, lo demás se queda atrás Todo lo que yo he trabajado, otro se lo gozará Otro se lo gozará, otro se lo gozará Lo que me quieran dar, que me lo den en vida, porque después de muerto ya no encontraré salida Lo que me llenいうこと, que después de muerto ya no encontraré salida ¡Suscríbete! Gracias.